El Big Bang abarca un periodo que va desde un distante de tiempo que llevamos el instante de Planck hasta unos 300.000 o 400.000 años después de ese inicio, cuando el universo se hizo transparente. Si queréis saber cómo explicar la ciencia lo que pasó durante este periodo, no os podéis perder este vídeo. Por cierto, mi nombre es Daniel y este es el canal de Nanoclips. ¡Empezamos! El tiempo de Planck es ese instante dentro del primer segundo equivalente a 10 a la menos 43 segundos desde el inicio del universo o lo que es lo mismo, 0,42 ceros y un 1, en el que la temperatura en ese instante era 10 elevado a la 32 Kelvin, o sea, un 1 seguido de 32 ceros. En el instante de Planck, las cuatro interacciones o fuerzas fundamentales estaban juntas, la gravedad, la interacción fuerte, la interacción débil y la interacción electromagnética. Un poco después, cuando el universo tiene 10 a la menos 35 segundos, la temperatura ha disminuido a 10 a la 27 Kelvin. Por tanto, ha disminuido 5 órdenes de magnitud y conforme disminuye esa temperatura, la primera interacción que se desacopla es la gravedad. Con esa edad de 10 elevado a la menos 35 segundos es cuando aparecen los ladrillos fundamentales para la reconstrucción de la materia. Esos componentes fundamentales de la materia son los quarks, que crean los protones y los neutrones, y los leptones, que crean electrones y neutrinos en un proceso que llamamos la leptogenosis. Posteriormente, cuando el universo tiene 10 elevado a la menos 20 segundos, el tamaño del universo se ha expandido de forma brutal. Ya tiene 300 millones de kilómetros. Y la temperatura ha disminuido a 10 elevado a 15 Kelvin, y en este momento se desacopla la interacción débil del universo. Es un plasma de esos quarks y leptones. Es como una sopa de partículas elementales. Un poco de tiempo después, a la edad de los 10 elevado a la menos 12 segundos, es cuando la temperatura disminuye a 10 elevado a 12 Kelvin. Y el tamaño del universo es del tamaño de nuestro sistema solar. Es en ese momento cuando se produce una etapa crucial, que es la bariogénesis. La bariogénesis es cuando esos quarks que estaban en el plasma, al haber disminuido la temperatura lo suficiente, empiezan a agruparse en bariones y mesones. Los bariones son tres quarks indicados, y los mesones son un quark y un anticuark. Entonces ya tenemos los protones y los neutrones, y por tanto ya tenemos los núcleos del hidrógeno. En ese momento, cada protón por sí mismo ya es un núcleo de hidrógeno. Sin embargo, tiene que transcurrir un poco más de tiempo. Pasamos desde menos de un segundo desde que se inicia el universo, y nos vamos hasta los tres minutos. Donde la temperatura ya ha disminuido a 900 millones de grados. Que gracias a esa bajada de la temperatura, a los tres minutos de la del universo, se produce la núcleosíntesis primordial. Ahora, la núcleosíntesis primordial es la primera etapa, en la que se empiezan a formar los primeros núcleos de elementos químicos. Que es cuando protones y neutrones se pueden unir para formar los primeros núcleos atómicos. En esta etapa, solo se pueden formar los que conocemos como núcleos ligeros. ¿Por qué solo se forman núcleos ligeros? La núcleosíntesis primordial solo dura unos minutos, y por eso solo se pueden formar núcleos ligeros. La temperatura de esa núcleosíntesis primordial, para que produzca fusión de los protones y neutrones, dura tan poco tiempo que solo le da tiempo a formar elementos ligeros. Los tres primeros de la tabla periódica, hidrógeno, helio y litio, tienen que pasar entre 300.000 y 400.000 años desde el inicio del universo, para que después de esa núcleosíntesis primordial, la temperatura del universo haya descendido lo suficiente para que los electrones puedan ser atraídos por los núcleos y formar el átomo como tal. Es un momento maravilloso, porque al dejar sitio a la radiación y ésta ir bajando poco a poco de intensidad, es cuando se hace la luz. La luz ya es capaz de cerrar todo, de poder circular y tener imágenes del fondo de microondas. Hasta ese momento, el universo fue opaco, porque los botones no podían viajar, la luz se absorbía y no podía desplazarse. Hasta el próximo vídeo, homo sabias.